Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ángela María Gómez Correa. Soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, CDM de Gín. Estoy inscrita al Semillero de Investigación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos SIGTAL de la misma universidad y el día de hoy vengo a compartirles el trabajo investigativo titulado Efecto del proceso de extrusión sobre las propiedades tecnofuncionales de harina de banano verde de la variedad Musa AAA Cavendish. El banano es un cultivo fundamental para el crecimiento socioeconómico del país, ya que según la FAO, para el año 2021 se cosecharan alrededor de 101.000 hectáreas que fueron equivalentes a 2.400.000 toneladas de banano, representando entonces 0.4% del PIB, 6% de las exportaciones totales y un 3% de las exportaciones no tradicionales. El banano, sin embargo, es un fruto climatérico, lo que quiere decir que puede llevar sus compuestos a un estado degradativo. Esto, si no se hace un buen manejo post cosecha, puede entonces alcanzar pérdidas de hasta un 50%. De acuerdo a esto, con el objetivo de minimizar estas pérdidas e incrementar las propiedades funcionales, se puede transformar entonces la pulpa de banano en harina extruida. Para ello, entonces, tenemos en cuenta que la extrusión es un proceso continuo que permite hacer ajustes durante el procedimiento. Tiene un compromiso ambiental, ya que no tiene afluentes, es energéticamente eficiente y minimiza mucho los desperdicios. Adicional a esto, es un proceso que maneja altas temperaturas a un tiempo muy corto, tiene muy buenas eficiencias, ya que se pueden ejecutar diferentes procesos en un mismo equipo, genera productos totalmente homogéneos y permite entonces procesar materiales que son relativamente secos o húmedos o incluso viscosos. Como objetivo de este trabajo investigativo, se tiene entonces determinar las mejores condiciones de extrusión para la elaboración de una harina de banano verde de rechazo, que potencialicen las propiedades tecnofuncionales del producto, como lo son la solubilidad en agua, la absorción de agua, el poder de hinchamiento y la absorción de aceite. Para nuestro procedimiento, se tomaron entonces los bananos verde de rechazo, se realizó una limpieza y una desinfección de esta materia prima, posterior a ello se realizó un pelado y un secado. Este secado se llevó a cabo en una secadora a gas durante 3 horas y media a 4 horas a una temperatura de 55 grados centígrados. Posterior a ello se realizó la molienda y se tamizó esta harina en una malla ACTM número 80. Consecuente, se utilizó entonces el extrusor de la marca Twinlab 2040 Bravender. Este extrusor permite entonces modificar las velocidades del tornillo y la humedad de alimentación. Y posterior a ello, el material extruido fue secado en un horno a convección forzada durante 20 horas a 70 grados centígrados. De acuerdo a lo que mencionaba anteriormente, se produjeron 13 tratamientos diferentes de extrusión, variando entonces las condiciones de humedad entre 30 a 50% y las velocidades del tornillo entre 100 a 300 revoluciones por minuto. Para el procesamiento de las muestras entonces, con base en agua, se utilizaron 0.65 gramos de la harina en 7.8 mililitros de agua. Estas se agitaron en un vórtesis y se llevaron al baño María por 30 minutos a 30 grados centígrados. Una vez salieron las muestras del baño, se centrifugaron por 10 minutos a 20 grados centígrados y a 5.200 revoluciones por minuto. El sobrenadante posteriormente se secó en un horno por 18 horas a 70 grados centígrados. Para las propiedades evaluadas en aceite, se utilizaron entonces 0.5 gramos de harina en base seca en 3 mililitros de aceite. Se dejó reposando durante 30 minutos aproximadamente y posterior a ello se llevó a la centrífuga a 20 grados por 10 minutos a 8.000 revoluciones por minuto. Este aceite en exceso fue drenado a no más de 45 grados y se empezó este precipitante. Como resultados entonces podemos observar acá la tabla número 2 en la cual se presenta en la primera fila los resultados pertenecientes a la harina de banano. Y en las siguientes los resultados a cada uno de los 13 tratamientos. Para ello entonces podemos observar que los valores de solubilidad en agua se encuentran entre 8.4 a 16.4 por ciento. Para absorción de agua se encuentran entre 3 a 7.3 gramos de agua en gramos de harina. El poder de hinchamiento entre 3.4 a 8.7 gramos de gel por gramo de harina. Y para las propiedades en aceite entre 0.7 a 8.7 gramos de aceite en gramos de harina. Bueno podemos observar entonces que de acuerdo con lo reportado por Sarawan et al. Se observa entonces que los tratamientos suaves son aquellos que se someten a bajas velocidades del tornillo y altas condiciones de humedad. Estos tratamientos presentan entonces una alta capacidad de absorción de agua y una más baja capacidad de solubilidad respecto a los tratamientos que son procesados como fuertes. Que en este caso serían entonces altas velocidades y bajas humedades. Esto se debe ya que los tratamientos suaves como tienen mayores contenidos de humedad. Esta humedad funciona como un lubricante y plastificante entre los glánulos. Permitiendo entonces que esta ruptura no sea tan drástica como si pasa en los tratamientos fuertes. Podemos observar por ejemplo el tratamiento 9 que en la absorción de agua presenta entonces un valor de 5.6 y si lo comparamos con el tratamiento 11 presenta un valor de 5. Sin embargo al remitirnos a los valores de solubilidad encontramos que es mucho mayor la solubilidad del tratamiento 11 que del tratamiento 9. Y esto se debe a lo que estamos explicando de que el tratamiento 9 puede considerarse como un tratamiento más suave que las muestras que fueron sometidas a los tratamientos 11 de extrusión. Bueno para los tratamientos evaluados en aceite se puede observar entonces que todos los tratamientos extruidos presentan un valor mucho menor que la harina de banano nativa. Esto puede explicarse gracias a que la extrusión genera entonces una exposición de este rompimiento de los gránulos genera entonces una exposición de cadenas hidrofóbicas. Una mayor área supervisión de esas cadenas pero al romperla se convierten en unas cadenas más pequeñas. Por tanto tienen entonces menos capacidad de absorción de aceite. Sin embargo podemos observar que tratamientos más drásticos tienen valores mucho más elevados que los tratamientos... Disculpen, tienen valores mucho menores a los tratamientos más suaves. Esto se puede explicar gracias a que los tratamientos más drásticos generan cadenas mucho más pequeñas. Por tanto menos capacidad de absorción de aceite. Podemos observarlo en el mismo tratamiento 9 que tenemos valores más... Tenemos una capacidad de absorción de aceite más alta que el mismo tratamiento 11. Como lo explicamos ahorita se puede decir entonces que el tratamiento 9 fue sometido a un proceso mucho más suave que el tratamiento 11. Como conclusiones tenemos que los tratamientos de extrusión contribuyen a mejorar las propiedades tecnofuncionales de la harina de banano como se observaron en los resultados. Los procesos más drásticos generan una mayor exposición de las cadenas hidrofóbicas del almidón produciendo entonces una mayor capacidad de absorción de aceite. Y por último las condiciones ideales de extrusión de la harina dependerán de las propiedades tecnofuncionales que maximicen los atributos de calidad del producto final. Esto es referido a que si el producto final necesita tener una capacidad de solubilidad se utilizarán entonces procesos de extrusión mucho más drásticos. Que posibilites la liberación de cadenas hidrosolubles que maximicen esta capacidad. Pero si se requiere un producto final con más capacidad de elaboración de masa se requiere más absorción. Por tanto se utilizarán procesos de extrusión mucho más suaves que permitan esta absorción de agua. Bueno se pueden observar acá algunas de las referencias utilizadas en este trabajo investigativo. Finalmente se dan los agradecimientos a cada una de las entidades pertenecientes a este proyecto. Titulado desarrollo de innovaciones tecnológicas para el aprovechamiento integral del banano de rechazo de la zona bananera. Fortaleciendo su competitividad como aporte a la problemática social y económica causada por el COVID-19 en el departamento del Magdalena. A las empresas NaturalSigla, Universidad Nacional, Sistema General de Regalías, MinCiencias, el Centro de Innovación y el Proyecto Tecnibán. Muchas gracias.